Está bien, Alfredo. Está bien. Bueno, ¿qué va a hacer la Unión Cívica Radical con todo esto que pasó? Porque la verdad que había dos señales distintas. Era, por un lado, no avanzar con el juicio político al presidente, y por el otro lado, sí. Vos considerás que hay que avanzar con un juicio político a Alberto Fernández. Sí, categóricamente hay que avanzar con demandas penales y con un juicio político, porque se niega a cumplir una sentencia, ¿no? Una sentencia del máximo organismo. Es una violación constitucional fragante y es un hecho que rompe el sistema, ¿no? Categóricamente, ¿por qué recurrimos a la última instancia de los conflictos a la Corte? Porque es la última, ¿no? Este, no sé, para un ciudadano común y tan imbuido del Mundial como estamos. Después del VAR y de la fiscalización del VAR no hay otra cosa. Es penal, o es roja directa, o es... Acá en la Corte dijo, mire, no puede tocar ese porcentaje de la coparticipación a Cava. Y además le ordenó que lo haga por el Banco Nación, por goteo, como es por cualquier provincia. Y además ese fallo es muy federal. Lo digo yo que he sido gobernador de Mendoza. Si al gobierno se le ocurriera... Si al gobierno se le ocurriera, en vez de tocar la coparticipación de Cava, se le ocurriera tocar la de Mendoza, ese fallo nos beneficia. Porque dice usted, no puede tocar la coparticipación que tiene, el porcentaje que tiene, sin acuerdo. Y el acuerdo debe ser sancionado por el Congreso, este fue sancionado por el Congreso, el de Cava, pero también por la legislatura porteña. ¿No? Sí. Y este último requisito no lo cumplió. Entonces, es un fallo que cuida a las provincias. Es inexplicable el apoyo de los gobiernos peronistas, que por otra parte no se beneficiaron por esa quita a Cava. El único que se benefició es la provincia de Buenos Aires, que viene beneficiándose por recursos extraordinarios, por afuera del presupuesto, por afuera de la coparticipación, para sostener la administración de Kicillof. Queda claro. Alfredo, te hago una última pregunta entonces. ¿Juicio político que vos, digamos, qué tiempo se manejan? ¿Cómo se avanza en esto para que la gente entienda? Yo creo que primero hay que demandarlo penalmente a él y a todos los funcionarios que no cumplan la orden constitucional. Y el juicio político le cabe al presidente si no lo cumple, ¿no? Le cabe. Por supuesto, el juicio político requiere, para la acusación mayoría del Parlamento y para su expulsión, dos tercios del Senado. Eso hoy no está, hoy lo cubre el frente de todos, lo cual es una medida política, es una decisión política poniendo en evidencia el problema. Ok.